Hola, esto es Claro y Directo. En México, mañana se van a tomar dos decisiones importantes, muy importantes. Primero vamos por el lado económico. El Banco de México va a tener que tomar una decisión mañana cuando se reúna su consejo sobre la tasa de referencia, la tasa de interés bancaria en México, que actualmente está en 7.75%. ¿Y qué quiere decir esto? ¿En qué me afecta? ¿En qué le afecta a usted, a mí, que el Banco de México modifique la tasa de interés? Bueno, básicamente quiere decir que si la sube, el dinero será más caro, el dinero que se pide prestado. Si usted tiene una tarjeta de crédito, algún préstamo, si compró en alguna de estas tiendas algún aparato electrónico, algo que da pagos chiquitos y que no tiene una tasa de interés fija, sino flotante, eso quiere decir que usted pagará más por ese crédito que obtuvo. Si ya de por sí el dinero es caro y difícil de obtener, cuando las tasas de interés se incrementan, suben también los precios y los montos que hay que pagar. El dinero más caro es el dinero plástico, las tarjetas de crédito. Es ahí en donde se sienten los mayores impactos. Por eso, quienes utilizan de manera inadecuada una tarjeta de crédito, se ven cada vez más en problemas cuando la tasa de interés crece. ¿Por qué va a subir la tasa de interés? Sube básicamente por las dos muy malas semanas que ha tenido la economía mexicana. Y aunque es una decisión que todavía estamos en veremos si mañana por la tarde ya el Banco de México ha anunciado esta decisión, todo apunta a que lo van a tener que hacer para contener un poco el impacto de la caída de la bolsa mexicana de valores y de este deslizamiento que ha tenido el peso en las últimas tres semanas que pasó de los 18.30 a los 20.60 en promedio que amaneció cotizando esta mañana lluviosa y fría de miércoles en México. ¿Pero por qué se cayó la bolsa y por qué se corrió el dólar al terreno de casi los 21 pesos? Bueno, a nivel internacional, a nivel global, hay todavía factores de incertidumbre que le dan a la economía mundial pues esto, miedo de que algo difícil pueda suceder, sobre todo la confrontación comercial que tiene China con los Estados Unidos, por un lado, y por otro, este diferendo político y comercial que tiene Estados Unidos con Europa. Esos son los factores externos, entre otros. Por otro lado, la producción de petróleo ha tenido solamente en esta semana dos variaciones importantes, primero a la alza y después a la baja. Eso, todo eso le pega a México. De alguna o de otra manera. Nosotros vendemos petróleo. Si el precio baja, ganamos menos dinero. Tenemos menos dinero. Si compramos gasolina, si las compramos en dólares y el dólar sube, entonces también nos afecta porque terminamos pagando más todos por esa gasolina que tenemos que comprar. Así pues, esos factores externos sí tienen que ver y sí influyen en la economía de bolsillo o en la economía de a pie. En la economía de usted y la mía, no necesariamente en las economías de las grandes empresas. Ahora bien, la decisión de haber cancelado la obra del aeropuerto de Texcoco tiene todavía secuelas. Si bien es una decisión que está tomada y aparentemente hay negociaciones y acuerdos con las compañías constructoras afectadas, por otro lado, hay que decir que hay otras compañías, terceras y cuartas compañías, empresas, algunas de ellas empresas pequeñas que fueron contratadas, que dieron productos y servicios y que hoy tienen una gran duda sobre si les van a pagar o no. Y hay muchos empleos y mucha gente que está hoy con una gran incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Por otro lado, los inversionistas extranjeros siguen castigando a nuestro país por asegurar que hay incertidumbre para invertir. La segunda decisión que ha metido todavía más presión fue la iniciativa de la bancada de Morena para la reducción y en algunos casos eliminación de algunas comisiones bancarias. Esto le metió presión a los bancos, los dejó de hacer más atractivos, por lo menos a los que tienen filiales y operan en México. Y una tercera decisión que ha metido aún más presión a la economía mexicana es el anuncio de la consulta que se va a llevar a cabo en próximos días a finales de noviembre para que la gente, para que ustedes y yo, para que todos, en teoría, opinemos sobre la obra del Tren Maya. Este proyecto, este gran proyecto de unos 150 mil millones de pesos para darle un circuito ferroviario con fines turísticos y de pasajeros a la península de Yucatán. Bueno, esta obra que había sido anunciada en un principio por Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo como una de sus principales obras para el sureste mexicano, en principio, insisto, no iba a ser sometida a consulta, pero ha decidido de última hora el presidente electo hacer otra consulta muy parecida a la del aeropuerto de Texcoco. En esta consulta va a ser sometida también otra gran obra para el sureste mexicano y me refiero a la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Este es otro gran megaproyecto del sexenio que está por comenzar el próximo 1 de diciembre. Pero, a los mercados, a los inversionistas, a los dueños del dinero, no solamente en México, sino en el mundo, que ven en México una alternativa de inversión, no les agrada ni les da mucha confianza el que el gobierno, el próximo gobierno, el de López Obrador, someta estas decisiones, estas obras que van a implicar grandes cantidades de dinero a consultas, a consultas públicas, sobre todo, a este tipo de consultas que tienen hoy un gran cuestionamiento. Primero, porque no tienen validez legal y no la tienen, no porque sea incorrecto hacerlas, no la tienen porque no está contemplado en la ley que se hagan. Segundo, los resultados, como no está contemplado en la ley, no pueden ser vinculantes, es decir, no pueden ser tomados en cuenta para que se convierta en una acción o una decisión de gobierno. Pero, el gobierno electo lo está tomando en cuenta y todavía más. La consulta es organizada, impulsada, coordinada y calificada por el propio gobierno electo que es quien la organiza. Por tanto, este asunto de la imparcialidad sencillamente no puede ser probado, no puede ser validado porque algo que se consulta y quien lo consulta es quien pregunta y además quien califica las respuestas no puede tener esa característica de imparcialidad. Así pues, estas tres decisiones que ya comienzan a configurar el llamado error de octubre, estas tres primeras grandes decisiones del gobierno de López Obrador sí están teniendo consecuencias en la macroeconomía y la van a tener si mañana el Banco de México decide incrementar en un cuarto de punto porcentual para dejar la tasa de interés, la tasa de referencia bancaria en el 8%. Significará esto pues el primer incremento de la tasa de interés producto de las decisiones de un gobierno que todavía no comienza. Eso sin duda es algo inédito en nuestro país. La otra gran decisión que se va a tomar mañana es una que se aplazó esta madrugada y me refiero a la decisión que se tomó en el Senado de la República para no aprobar la nueva ley que da vida y da forma a la Fiscalía General de la Nación. Este órgano que va a sustituir a la Procuraduría General de la República y que mantiene abierto un debate sobre quién debe designar al próximo fiscal de la Nación. Para ponerlo en contexto y entenderlo de una mejor manera tendríamos que ir a Argentina o tendríamos que ir a Perú o tendríamos que ir a Brasil para entender cómo es que funciona un órgano autónomo. Cómo es que un fiscal o que aquí le llamamos Procurador General de la República que no depende que no tiene en el presidente de la República a su jefe máximo puede investigar incluso al propio presidente. Y eso es lo que aquí en México se está buscando con la iniciativa una fiscalía que sirva. Eso es lo que propone. La noche del 26 de septiembre del 2014 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías e integrantes de la delincuencia organizada. La Policía Federal y el Ejército incluso tuvieron conocimiento del crimen y estuvieron presentes en eventos relacionados con esta desaparición. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no ha investigado a dichas instituciones. Esto se llama impunidad y tiene una explicación. Los ministerios públicos, los militares y los policías federales dependen del presidente de la República. Las Procuradurías y Fiscalías son instituciones encargadas de investigar los delitos y llevar a juicio a los responsables. En el país dejamos de confiar en ellas al grado que solamente el 6% de los delitos son denunciados y en muy pocos casos se lleva a la cárcel a los culpables. Para que los delitos se castiguen es necesario contar con fiscalías independientes del presidente, independientes de gobernadores, de partidos políticos, de la delincuencia y de intereses económicos, las cuales tienen que estar encabezadas por personas íntegras y especializadas en la investigación de los crímenes que más aquejan a la sociedad. ¿Quisieras un México más justo? Respalda la construcción de una Fiscalía General de la República independiente, autónoma y eficaz sumándote a los esfuerzos de la iniciativa Hashtag Fiscalía que sirva. Difúndela en redes sociales y compártela con tu comunidad. Somos muchos y nos tienen que ver. No te calles. La impunidad comienza con el silencio. Sin embargo, todo parece indicar que lo que se aprobará mañana es una ley impulsada por Morena en el que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador será quien envíe al Congreso una terna, tres propuestas para que de ahí los senadores, los legisladores elijan al próximo Fiscal General de la Nación. Eso quiere decir que al enviar tres propuestas el presidente habrá tomado una alternativa, habrá pensado en tres personas, tres perfiles y si cualquiera de ellos es electo aunque lo elija el Senado sencillamente no podrá tener el fiscal este carácter de autonomía e independencia. Es un tema polémico y por demás importante para la vida de nuestro país porque se sentará además un precedente de qué tanto está dispuesto el presidente electo López Obrador ya muy próximamente presidente constitucional a escuchar las opiniones de los grupos ciudadanos de las organizaciones civiles que no necesariamente militan en algún partido político y que tienen planteamientos muy concretos. De otra manera la expectativa es que la impunidad seguirá siendo la que reine en nuestro país. Esto es Claro y Directo síganos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal de YouTube síganos en Twitter en Facebook y les invito también a que nos sigan en las transmisiones en vivo las iremos anunciando a través de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima de Claro y Directo.